En otros corazones rotos, porque todavía no terminamos con gente que aspira a cargos o tiene cargos pero que no está capacitada, en otros corazones rotos hubo algunos que les están tocando recibir incluso batazos, rechazos. Como por ejemplo al pobre de Jorge Amaya, uno de los candidatos a la Comisión Reguladora de Energía. Por la noche compartimos un video de la sesión del Senado en donde Xochitl Galvez, la senadora, le preguntó que qué era el CEL, el Certificado de Energías Limpias, y pues alguien no hizo su tarea. ¿Qué es un CEL y cómo se obtiene? C-E-L. C de casa E. Enrique L de Luis. ¿Un CEL? Sí. El que es candidato sí sabe. Ahí sí, le voy a ser honesto porque estamos aquí en términos de honestidad, estamos hablando. ¿Qué es una CEL? Esto es un CEL. Es un Certificado de Energía Limpia. Ah, ok. Seamos respetuosos con las personas que están aspirando, porque ya estamos en una pachanga y la verdad es que no nos contesta nada. Nosotros no empezamos la pachanga, además. Yo si quiera ser muy seria, las preguntas que he hecho son preguntas meramente técnicas y no hubo respuesta. Entonces, no me parece que me digan que estamos faltando el respeto cuando son candidatos para ser comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, ahí sí, perdón, pero la verdad es que nos dio un poco de risa porque ya no queremos insistir. O sea, y nada más, un poco ya dijimos, ya mejor que no nos conteste, eso es todo. Si los anteriores comisionados no nos contestaron nada, pues queremos poner a nuevos que sí nos contesten. Entonces, tenemos que cuidar los perfiles. Yo no tengo por qué saber que es un CEL o un teléfono celular. Yo le puedo decir que se lo sonó. Un CEL, un certificado de energía limpia, ¿verdad? No, 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 por eso, pero no tienen por qué saber las siglas. Yo sí quisiera precisar que la incapacidad también es corrupción. Aparte de ser honesto, que tendría que ser indispensable para ocupar cualquier cargo público, hay que ser capaz. Yo ahí sí no compro el tema de que se puede omitir la capacidad si hay honestidad, porque justamente por la incapacidad de muchos políticos hemos pagado consecuencias muy graves en este país. Solo quisiera hacer esa… No, pero a ver, no, pero la incapacidad también es corrupción porque puedes tomar decisiones muy negativas que le cuesten dinero al país. La incapacidad también es corrupción. De verdad, Xochitl Galpés, en esta ocasión se lució, de verdad se lució. ¿Por qué? Porque nos recuerda que traer la bandera de banderita blanca de honestidad no es suficiente. para tener un cargo público y que se rieran contestando que pues era un CEL. ¿Yo para qué necesito saber qué es un certificado de energías limpias si quiero estar al frente de la Comisión Reguladora de Electricidad? Aparte, la desfachatez de aventarse el chascarrillo. O sea, esta gente, esta gente realmente todavía que no sabes que es un CEL. Ponle que tú y yo no sepamos qué es eso, pero nosotros no estamos aspirando por ese cargo ni por esa responsabilidad. Pero la desfachatez del aspirante a levantar, pues esto es un CEL, ¿no? Y el otro diciendo, ¿yo para qué necesito saber eso? Y el senador Guadiana o Guadiana, bueno, es de vergüenza, es de vergüenza. A ver, yo estoy de acuerdo con Xochitl Galpés. Mira, no es suficiente ser honesto porque no se vale decir, ¿sabes qué? Pues soy tan honesto que la neta es que no sé, pero quiero ocupar ese cargo. La incapacidad es corrupción y es de las más caras. Por cierto, dos integrantes de la ayudantía del presidente, es decir, esos guaruras resultaron ser muchachones energéticos, pues son parte de las ternas de los aspirantes a comisionados de la CRE, que se trata, por ejemplo, de Ángel Carrizales López y Paola Elizabeth. Ambos, pues ambos interesados también en, pues en el huesito.